Nosotros condenamos cualquier forma de violencia, primero. En su momento la secretaria Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, condenó en primera instancia esta masacre y detención ilegal de personas que hizo un grupo palestino. Y también después se condenó las agresiones del Estado de Israel o del gobierno de Israel a Palestina y hoy lo que está ocurriendo en el mundo. El presidente López Obrador siempre expresó, basado en los principios constitucionales de política exterior, que lo que México busca es la paz y que Naciones Unidas debería ser mucho más proactivo como institución en la búsqueda y en la construcción de la paz del mundo. Y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud, igual que el Estado de Israel. Esa ha sido la posición de México desde hace muchos años.